El Ministerio de las TIC, a través de Cine para Todos, realizó el primer concierto accesible y gratuito para personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva. ¿Sabes cuál fue la banda que aceptó este reto? La banda de rock bogotana Atercio Pelados. Es como sumarse, dar su música como por diferentes canales, ¿no? Y explorar diferentes maneras de narrar un concierto o una música o una canción, ¿no? Eso me parece súper lindo. Mi amor, oh, con esta canción que escribí para... El toque mágico de Atercio Pelados hizo soñar, vibrar y cantar a más de 500 personas. He venido a pedirte que perdones por favor mi error. Para mí fue muy emocionante, es una cosa que disfruté muchísimo. La gente no se imagina que nosotros también con nuestras emociones vibramos, cantamos, reímos. Tremendo que vayamos como incluyendo a toda la población, a todas las personas que no tienen acceso a espectáculos como estos, ¿no? A la música, al baile, a la danza. Entonces, pues, muy chévere y así aplaudimos esa iniciativa. Y además, a través de la tecnología, pues, estamos muy cerca también de poder recrear, por lo menos cercanamente, lo que es un concierto. Las personas con discapacidad que estuvieron en el concierto contaron con lenguaje de señas, audiodescripción y subtitulado especial de la música y escenario. De verdad me llenó el alma, me devolvió como en un instante la vida, porque ahora mi vida es oscura, pero me la llenó de color. Para mirarme al espejo y compararme con la diva del momento. Fue excelente todo el sonido, verlos a ellos. Y no solo eso, sino la inclusión que tuvo todas las personas con discapacidad. Eso es excelente para nosotros. Ya no soy yo. Y el Mintic es el que nos ha dado esta inclusión y otras inclusiones que también nos ha permitido llegar a muchos espacios. Dentro de su estrategia de inclusión social, el gobierno nacional ha realizado eventos como la primera obra de teatro accesible para esta población y ahora este primer concierto. Creo que este es el punto de partida y la base para poder avanzar en los años siguientes y poder incluir esta serie de actividades que no se encontraban previstas en el marco del proyecto Cine para Todos. Continuaremos innovando y proyectando esta serie de eventos para la inclusión de las personas con discapacidad a través de las TIC. Si quieres ser parte de esta aventura de inclusión e igualdad, puedes ingresar a www.cineparatodos.gov.co Vamos a tener una próxima función de teatro accesible completamente gratuito para personas con discapacidad en la ciudad de Medellín. La cita es el 26 de noviembre en esa ciudad, para lo cual invitamos desde ya a todas las personas con discapacidad de Medellín para que asistan a esta función que ofrece el Ministerio TIC. Tecnología es equidad. ¡Suscríbete al canal!